La seccional Bolívar actó con rapidez y avanzó con determinación en el esclarecimiento de un ataque armado ocurrido el pasado 3 de noviembre en el barrio Providencia, en Cartagena, en el que fue atacado un comerciante que recogía del colegio a sus tres hijas menores de edad. Producto de este acto violento y repudiable, el padre y una de las menores murieron. Gracias al trabajo investigativo rápido y efectivo en el que participaron unidades especializadas del CTI, fueron capturados los dos hombres que habrían participado en el crimen. Seguimos hablando con resultados al país, a los ciudadanos en Cali, Popayán y Armenia. Con estrategias diferenciales este año hemos obtenido importantes resultados que nos han permitido bajar los índices de homicidios y salvar a más de 369 vidas en esta ciudad. Logró la desarticulación de una organización delictiva que por varios años se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior con apariencia de legalidad a través de una empresa con domicilio en la ciudad de Barranquilla, ingresando al país celulares y accesorios procedentes de varios países, entre ellos China, Taiwán, Estados Unidos y Panamá, declarándolos a precios irrisorios, para lo cual adulteraban el valor real de tales productos al ser sometidos al control aduanero. Las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar un gigantesco laboratorio de producción de clorhidrato y cocaína que pertenecería a la estructura Franco Benavides de las disidencias de los Estados Unidos. Un juez penal del circuito de Bogotá condenó al exgerente, liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, Fernando Hernández Vélez, a 17 años y 6 meses de prisión.